Vamos a ver de dónde salió este personaje que hizo público toda la situación. Señor director, para quienes no la conocen, se la presentamos. Adelante. Gracias por ver el video. 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 No te preocupes, yo le dije, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde están los micros? ¿Dónde está todo lo que me has dicho? No te preocupes que ahora ya la tecnología avanzó y todos estamos grabándolo con celular y lo vamos a mandar al canal por WhatsApp, porque es una gran estafa, tomando el nombre del canal de ustedes, del programa de ustedes y del productor de ustedes. No, solo les cobraba los figuretis para supuestamente hacerlos conocidos. Ahora resulta que la tal Paloma junto a una secuaz llamada Edita Domínguez, alias Ada, usurpaban la identidad de nuestro programa. Sí, escucho bien. Estas figuretis se hacían pasar por la producción de Amor, Amor, Amor. Me dijo que ella puede ser amiga de gente del medio, que era trabajada con usted, con Amor, Amor, Amor. Me dijo esta señora que siempre hace este tipo de reality, con la farándula. ¿Qué es lo que necesitas conmigo? No, te vamos a hacer un canje. Nos prestan las instalaciones, solamente por dos o tres días, y nosotros hacemos el canje. Tú no te preocupes, te vamos a hacer publicidad a Punta Rocas Beach, hospedaje y búngalos, no te preocupes. La impresentable figuretis y su socia tomaron el nombre de nuestro productor general para conseguir canje en un hotel de Punta Rocas. ¿Y quién es el productor de Amor, Amor, Amor? Le dije yo para hablar con él. No, es Renzo de Madrid. Y por teléfono me pasaron a una persona, que se hizo pasar, que me dijo, sí, yo soy el señor de Renzo de Madrid, no hay problema, voy a mandar a estas personas, etc. Ah, una pregunta. ¿Y quién está a cargo de esa producción de reality? Quiero ir a las cámaras o del canal de Amor, Amor. Eso es lo que hoy día voy a coordinar. ¿Cómo se llama el productor de Amor, Amor, Amor? Renzo de Madrid. Para su mala suerte, el dueño del hotel resultó ser el patre de la cantante María Gracia Polanco. Y con una conchudez tan grande como sus broncas armadas, Paloma se iba de boca con el empresario. Sí, hacemos con la parándula, sí, los domingos. Se regula entre todos. Todo. Pues este me dice en Paloma, mire, si quiere que le mandamos che, ya fue Paloma. Pero a mí me hablaron que iban a ver cámaras indiscretas. Está uno que se está encarando, porque arriba estaban haciéndote locura a uno. ¿Ya? Que han firmado, ya, pero no saben, no saben. Ah, no saben. Y eso que a ustedes le vienen al canal. Pero me dijo que iban a venir los de Canal 2, lo de Amor, Amor, Amor. Si yo les traigo, ellos se salen jugando. No, pero me dijo... ¿Cómo es Adela, no? Ada. Ada. No, yo le dije a Ada, voy a traer un chico en un canal, pero va a entrar en la cámara escondida. Ah, lo ha traído. Está con cámara escondida. Sí, está escondida. Lo que no sabía la tristemente célebre Paloma es que nuestra producción ya estaba enterada de la estafa que venía realizando y una de nuestras cámaras venía registrando todo su movimiento junto a una sarta de figuretis. Entre los invitados al supuesto reality estaban la negra Petróleo, Diane Cardoza, la flor de Huaraz y el gringo Car. Y una tira de extraterrestres NN que comieron y bebieron hasta el anochecer sin pagar un sol con el cuento de que estaban grabando para nuestro programa. Al promediar las dos de la mañana del último viernes y junto a un fuerte contingente policial, decidimos poner en acción el operativo Paloma Negra para desenmascarar a esta impostora. Queremos saber por qué toman el nombre de Renzo Madrid, Paloma. No, no, no. ¿Por qué toman el nombre del programa Amor, Amor, Amor? ¿Qué pasa? ¿Por qué han tomado el nombre del programa Amor, 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 Paloma? ¿Programa de Amor, Amor, Amor? ¿Qué pasó? Tenemos los audios, tenemos los mensajes que han llamado diciendo que son de Amor, Amor, Amor ustedes. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Qué pasa? Tenemos pruebas totales. Oye, yo no sé nada de qué me están hablando, yo estoy acá divirtiéndome. Ya tengo un hombre haciéndose pasar por Renzo Madrid diciendo que Amor, Amor y la producción de Amor, Amor está realizando todo. No, 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 no. O pagas o te llamas. Esos son los antecedentes, esa es la realidad, no, de Paloma. Ese es el referente de decir que tú tuviste o pediste que te ponga chibolas, pero no hay un audio, no hay nada que se pueda decir en lo que tú estás pidiendo, como se quiere hacer parecer menores. No hay, no hay un audio. Son tres que yo le dije, quiero chibola de 20, pero nunca dije chibolita de 14. No, no dijiste de 20 tampoco, lo especificaste. Ahora, Maguibu, que quede claro que nosotros recién te conocemos por lo que vemos en la tele, no sabemos tu pasado, no vamos a poner las manos al fuego tampoco por cómo te has compartido, cómo ha sido, porque de verdad no sabemos. No, simplemente nos estamos valiendo de este hecho, de este acontecimiento en particular. Yo le pido disculpas a toda la gente, a toda la gente que me ve, le pido perdón, que se ha cometido, he sido engañado, he sido estampado por la señora, porque la señora me ha tenido una trampa y he cometido ese error. Como soy inocente, he cometido ese error. Ahora, pero ¿por qué trampa? Por ponerlo al aire, porque acá se te dijo, oye, pregúntame, pídeme una chica, una chibola, una germa. Que ella sea, que más de paloma parece un cernícalo, ¿no? Por las cosas que hace y cómo va atrás de su presa, ¿no? Que ella sea lo que sea, no te convierte a ti en inocente si no lo eres. Entonces, explícale tu parte, olvídate de la señora, porque ella no va a hacer que tú estés acertado, porque te has equivocado. Como dice Gin, Gin y yo vamos a meter las manos al fuego porque nada nos importa menos en la vida, pero sí de que las cosas se vean como realmente ocurrir. Sí, estas cosas se ocurrieron, pero yo confié mucho, pensaba que era una persona buena, le di mi confianza. Aquí lo que se ve, aquí lo que se escucha en el audio, es que tú estás tratando de sacar provecho de una situación que una señora está proponiendo presentarse a amigas, y seguramente tú que andas medio carretilla por la vida, y es la oportunidad que tienes de que te pongan chicas, y de que ahora eres famoso, y hay cosas que no tienes acceso antes que ahora, que antes no tenías, entonces tú también era como que el hambre con las ganas de comer. Antes no tenía una chica que me baile, ahora me ponen chica, así como en discotecas, cuando yo subo a trabajar, y a ese, el animador, dice P, quiero cinco chicas que le hagan un beso a Mamibú y se le dan una jarra de cerveza. Y a ti no te importa ya que te paguen el show, contarte que te den un beso. No, no, y después, como las chicas no quieren, el animador ofrece dos. Dos jarra de cerveza. No, pero si no lo quieres dejar, entonces, aumenta, no serio. Es sincero. Es sincero. Es sincero. Ya. Y ofrece dos jarra de cerveza, y ahí las chicas suben. Hasta que estén zampadas y te vean guapo. Sí. Claro. Ahí recién suben, y de frente me da un pico. Ahí se suben Animador y se Ya dos jarras de cerveza Una chica que le da un beso a la Mayimú Ahí se suben Y de frente me besan Para jugar 5 minutos en el paraíso Con Candicola Suben gratis Para jugar algo parecido contigo Hay que emborracharlas Es como si En el 5 minutos de paraíso Con Nicola se cierran 5 minutos, hacen lo que sea En un cuarto cerrado Y en su programa lo aplauden Lo alaban Yo que bailo con una chica Perreo, así pegadito Me critican Me quieren Me quieren tumbar Bueno esa es parte de la tele Cuando uno Bienvenido Cuando uno le va Bien, te guste o no te guste su personaje Pero recibe la sensación de mucha gente De ustedes que lo está viendo Pues por todos lados también le van a querer bajar Por echarle el globo Me quieren bajar Como sea Hay gente que me Te quieren que hacer así Pero si me quieren bajar Pero me quieren disimplar Como pelota Estoy tranquilo yo A veces la gente Oh, una fotito No sé Ahora el trombe A todo el mundo A dos mis números ¿Cómo ha quedado? El trombe ha puesto En todos los pedóicos En los pedóicos del trombe Se sale mi número Telefónico ¿Para contratos? No, para los que me fastiduen ¿Qué? La gente me llama Para fastiarme ¿Pero con la excusa de qué pusieron? ¿De hoy? No, de hoy no Ya pasó ya Ponen así Acá así Ponen así El número telefónico Esa la gente Me llama ¿Pero por qué pusieron tu número? ¿Con qué excusa? Para que la gente me critique Me llame Oh, filósofo Me llamen No, pero lo que dice Rodríguez ¿Cuál fue el motivo Por el que pusieron tu número? Ya sé que lo usa la gente Para fastidiarte Ningún medio puede poner Un teléfono privado Sí, pero Que la dos Ha sido la tapa loma Le doy mi número a todos Eso me dice raro Y toda la gente Ahora me critica Me llama Para molestar O me dice Aló Con Baimu Digo, sí Tengo cuatro peladas Así me dicen Baimu, lo que tienes que hacer Es sacar lo positivo de eso Y aprender Que ahora eres un personaje público Y que tienes que cuidar Tres veces más De lo que antes te cuidaba Punto Ahora no Ahora vos cambias mi número Vos cambias mi número Está bien Está bien Vámonos a corte Gracias por haber venido Publicidad Y volvemos enseguida